Literalmente está muy, muy mal. Me mató sin hacer esfuerzo. Vamos a ponerlo muy roto y ya. No, no, no. No, no. Ahí en la partida de un tal juego. No, no, no. Vente, papi. No, no. Lo vas a bailar. Loco, pero no le quita nada de vida, viste. Me quito nada de vida. El tipo no me ha tocado todavía y me quito vida. Fíjate. Fíjate, cabrón. Me nerga. Aprende. No estoy a tener que hablarle, marica. Creo que ten query al comer. Mertando. ¿Es un gran Lo que pasa es que no veo un carajo por el puto rayo Literal Uh-huh Ahora me estoy muriendo por el puto rayo Se le fue el rayo Tira Osea que esta es la parte buena Esta es la parte buena porque ya se le fue el poder de rayo Puta Digamos Oh fuck 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 Sub energía Sub energía No tengo los 100 me gustaba coño Ahí va otra vez Esta muerto Esta muerto Listo Ahí va Listo murió Joda Ah pues buena muchacha No mano literalmente este tipo No hay que dejarse tocar manos Pero para nada Por supuesto No hay que dejarlo